... Bogotá, octubre 22 de 2009, nos encontramos en el Centro Terapéutico Semillas de Amor, uno de los proyectos escogidos en la competencia de planes de negocios inclusivos y de Ato Empresa. Buenas tardes, hola, mucho gusto, ¿cuál es tu nombre? Sandra Rodríguez. Sandra, mucho gusto, ¿y el tuyo? Sandra, cuéntanos de qué se trata el Centro Terapéutico Semillas de Amor. Bueno, pues nosotros somos un centro que ofrece servicios de terapia ocupacional, fonodiología, psicología y fisioterapia. Trabajamos generalmente con niños con dificultades de aprendizaje o dificultades en su desarrollo, ya sea motor, sensorial, cognitivo, ¿sí? Eso es lo que básicamente estamos trabajando ahorita. Muy bien. La idea es ampliar nuestros servicios y poder brindar servicios a toda la población perteneciente, tanto a la localidad como a otro tipo de localidades, población vulnerable. Sí. ¿Por qué es inclusivo el Centro Terapéutico Semillas de Amor? Nosotros ofrecemos servicios que, en comparación con otras empresas, son servicios de alta calidad a un costo relativamente bajo para los papitos. Tenemos programas de atención grupal que disminuyen los costos para los papás. Tratamos siempre de trabajar terapias en grupo para los papitos que se les dificulta el pago y terapias individuales para los niños que de pronto requieren una atención especial o que los papás quieren que, pues, digamos, uno esté más concentrado e incidido en el trabajo terapéutico. ¿Pertenecientes a la base de la pirámide económica del país? Sí, trabajamos generalmente aquí, se maneja estratos 2, 3, más o menos ese es el tipo de estratos que se está manejando. Hay chicos que de pronto tienen más necesidades, trabajamos con el colegio distrital que queda aquí al lado y con ellos tenemos un programa especial de costos y de manejo de terapias a nivel grupal. ¿Cuál ha sido la contribución de IDEA a tu empresa para Semillas de Amor? Pues la verdad nos ha contribuido mucho, pues, como en el crecimiento a nivel empresarial. Nosotros lo que buscamos es como día a día mirar cómo podemos ser cada día más inclusivos y también aumentar nuestros servicios, mejorar nuestros servicios, ver qué podemos hacer como en pro de la población con la que estamos trabajando. ¿Cuántos niños están atendiendo en este momento en Semillas de Amor? Más o menos hay un promedio de 20 niños, nosotros trabajamos generalmente con terapia individual y lo que te comento, terapias grupales, lo máximo que se atiende son 3 o 4 niños en grupo con el fin de dar, pues, la calidad de los servicios. La idea no es atender, digamos, un volumen alto de niños, sino, pues, brindar calidad en los servicios. Muy bien. Vamos a conocer cuál es el tipo, algún tipo de terapia que ofrece el Centro Terapéutico Semillas de Amor ubicado en la localidad de Kennedy. Estamos con... Ya se llaman Valentina. 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 Bueno, muñeca, nos vamos a subir acá, boca abajo. Eso. Sí, con Valentina estamos trabajando varios aspectos como de atención, reconocimiento de algunas letras, ¿sí? Generalmente nosotros trabajamos circuitos motores, que es un circuito motor, pues, que realicemos varias cosas que sean de juego para ellos y que a medida que vamos jugando vamos aprendiendo bastantes cosas. ¿Listo? Bueno, muñeca. Vamos a mirar esta letrica. ¿Qué letrica es esta? ¿Cómo se llama? La A. Acuérdate, la... ¿Cómo se llama? La A. Eso, la A. Mírala muy bien porque al final del circuito la vamos a dibujar. Bueno. ¿Listo? ¿Te la grabaste en la cabecita? ¿Sí? Acuérdate cómo es. Mírala. En circulito y palito. ¿Listo? Vamos a tener en la cabecita y ahora vamos a capturar nuestros cascaritos. ¿Listo? ¿Dale? Cógela con esta manito. Con esta manito. Eso. Vamos a tratar de capturar nuestros cascaritos. Eso. Mira, uno. Rápido, rápido. Dos. Y vamos a mirar otro. Ay, no se roja, no se roja. Ay. Eso, eso, eso. Eso. Tres. Muy bien. Nos vamos a bajar. Vamos a soltarlo. ¿Listo? Damos la vuelta. Bajamos. Eso. Nos vamos cubriendo por acá. Por acá. ¿Listo? Súbete. Súbete. ¿Te sientas? Eso, miñequita. Ay, eso. Listo, muy bien. Muy bien, ahora vamos a meter las fichitas, ¿vale? Vamos a meterlas por colores. Todas las de un color majunto. Listo. Vamos a meter todas las amarillas. Todas las amarillas. Toma. Prende, muñeca. Coloca todas las amarillas. Todas. Estas amarillas, colócala. Acuérdate cómo la colocas. Sandra, danos, por favor, las indicaciones de cómo podemos llegar a Semillas de Amor. Nosotros estamos ubicados en la carrera 68C, número 204 Sur, en el barrio Floresta Sur. Pueden comunicarse también a los números telefónicos 814-9109-290-5916 o al número celular 314-388-0532. Correo electrónico. Tenemos dos correos electrónicos, csemillasdeamor.gmail.com o centroterapéuticosemillasdeamor.gmail.es. Muchísimas gracias. Bueno, a ti. Muchas gracias.